Guatemala será anfitrión del 51º Curso Internacional de Búsqueda y Detección, el que se realizará a partir del 20 de mayo al 14 de junio, informó el José Carlos Sierra, Mayor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. En este marco, los elementos del benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos y Ministerio de Defensa Nacional buscan establecer la Escuela de Unidad Canina con el fin de fortalecer la búsqueda, detección y salvamiento de personas vivas sepultadas, utilizando el método ARCON. Los sistemas tradicionales, todos sin excepción, son exclusivamente la mera aplicación del condicionamiento operante. Conducto a comportamiento seguido de una recompensa tiende a repetirse y moldeamiento, algo de sentido común y de lógica. ¿Hay una cierta eficacia ahí? Sí, pero totalmente insuficiente para muchos casos. Ahí es donde da respuesta el método ARCON con sus complejas técnicas innovadoras que optimizan, a diferencia de estos sistemas tradicionales, mal denominados métodos con diferentes denominaciones que le dan. Todo es la simple aplicación del condicionamiento operante. El método ARCON, sin embargo, optimiza durante días, en el tiempo y frente a la adversidad, los niveles de autonomía, motivación, consecuentemente de concentración, rendimiento perceptivo olfativo y generación de estrategia de búsqueda. Y ello, señores, está marcando la diferencia entre la vida y la muerte, evitando que queden atrás personas con vida que no han sido detectadas y que están condenadas a fallecer, como se ha constatado, en caso, bien por la máquina excavadora o por diferentes causas clínicas. En este momento hay tres nuevos ejemplares que son a los que se les está apostando el poder certificarlos bajo el método ARCON. La certificación es el ejemplar canino y el elemento